Música ¿Cómo se llama el canal? Es El Salvador en el Campo ¿De usted es esta vaca, Primo? No ¡Qué pinta uña, eh! ¡Qué pinta uña, eh! ¿Mil pesos peden? Mil pesos Más de carretera por esta ¿Qué precio la tiene esta? Ocho y medio ¿Ocho y medio? Música 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 ¿Qué precio, amigo, la tiene? ¿Nueve cincuenta? Ok. ¿Y ustedes, amigo de Zavaca? A ver qué precio más o menos tendrá esta. ¿A qué precio la cena es? A $100. Ok. A ver. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo ve la plaza ahorita? Un poco tranquila ¿Y cómo se siente ahorita los precios de las vacas? ¿Están caritas o están normales? Yo le decía a un amigo que como siempre han invertido pues y a veces les han aumentado en el concentrado, dicen algunos, tenemos que también nosotros Eso fue lo ideal, ¿verdad? Los clientes no andan viendo cuánto gasto ustedes, que dicen tanto me gusta A uno le toca a veces perder, hay algunos que le pierden 100 pesos, 200 ¿Sí? Como algunos compran y revenden acá, para ganarse unos centavitos ¿Cuánto le saca a esta vaca, Primo de Leche? En la casa unas 14 ¿14 botellas? ¿Enero allá? No Así veo que es muy buena esta vaca, vea, y casi no se le echa de ver tanto porque no tiene una ubre tan grande Unos cruces Muy bien Unos cruces ¿Qué cruces tiene este? No, sí Esta vaca bermeja se va a dar casi la cubeta ¿No? ¿Y la va a enseñar también? No, hace rato la voy a enseñar No, está bueno ¿Esa vaca que está ordeñando ahorita se vendió? No, está vendida ¿Y la otra bermeja? No, esa todavía no Eso va a estar interesante, vamos a esperar entonces el sordeño Aquí se vende la leche, vea, aquí mismo Aquí, y el dueño es el balde people No, ahí está vendida No No, ahí está vendida Está vendida No, está vendida Y este es el saludo En época de verano Nosotros estamos en verano todavía no hemos entrado muy bien Sí Buenavaca llama del amigo de la tierra Bueno Ya estamos en la puerta En el pasillo ¿Qué es? Más Bien Gracias por ver el video